todos somos putos y el que diga lo contrario miente es un poco doloroso bueno depende de cómo lo mire es porque más doloroso es que los poquitillos estén dando por el culo todos los días mucha leche en demasía bastante cada vez quieren más rosa rosa intenso rosa fucsia rosa amarillo a veces nos entran aterrador cómo te concentras un gran bucaque mucha leche un gran bucaque es impresionante cuando tú ves a este hombre concentrarse rosa amarillo riquitín mucha leche mucha leche a veces nos entran morongas un gran bucaque has no porque no no Gracias por ver el video.